Justo al gusto y bailaré con mis amigos Báilale a mi papá, a mi papá, a mi papá Y como le guste, chupé, me lo sé, ya le dame un grito Aprende, sígueme, sígueme, sígueme Esta noche de su pelo, le digo, poco se cuento Y si él me tiene, se pone a pie, él va a ir el trono No, no, él no le gusta lo que tiene, no me confío Y me diría, chupito, su nobleza, mi amor me abierto A mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, a mi papá A mi papá, a mi papá A mi papá